¿Cuántas preguntas se ponen sobre la mesa alrededor de si la COP ha servido o no ha servido? La valoración creo que es que ha servido, quizá no ha cumplido todas las expectativas, pero no nos olvidemos que una función muy importante que sí ha cumplido la COP con Crece, la de Madrid en particular, es la de la información. Pocas veces se ha transferido tanta información y ha habido tanta voluntad por recibir esa información como ha ocurrido en Madrid, desde la ciencia, desde aspectos tecnológicos, desde aspectos puramente administrativos, diplomáticos, de funcionamiento. Creo que todo el mundo ha comprendido mejor cómo funciona una COP y cuáles son los desafíos de que nos pongamos de acuerdo a nivel internacional para algo tan importante como es el cambio climático. ¡Gracias!